Tenemos un tuit de los bomberos sobre un incendio que se está produciendo en la avenida Argentina, ahí está, 11 unidades señores, es un incendio realmente importante, grande, porque son 11 unidades de bomberos responden a una alerta, bueno, tenemos el tuit, es en la cuadra 8, es en la cuadra 8 de la avenida Argentina, ahí está, y el tuit dice lo siguiente, 11 unidades de bomberos responden a una alerta por incendio en una estructura en la cuadra 8 de la avenida Argentina, en el cercado de Lima, se recomiendan precauciones, y ahí está el video que adjuntan desde muy atrás, realmente, es las únicas imágenes que tenemos hasta el momento, ahí hemos puesto el número del rotafono de RPP, para que nos puedan enviar información, si usted se encuentra cerca a la cuadra 8 de la avenida Argentina, no duden en comunicarse con el rotafono de RPP 438 8008 o al 951 431013, a nuestro WhatsApp nos pueden enviar imágenes, videos y testimonios de lo que está ocurriendo en este momento en la cuadra 8 de la avenida Argentina, estas son imágenes que ha puesto la compañía de bomberos, se ve desde muy lejos la enorme, la enorme humareda negra que sale desde esta zona, entendemos, entendemos, entendemos que es una zona de viviendas, no se trata de fábricas, es una zona de viviendas, por lo que la situación es mucho más sensible, cuántas personas involucradas, cuántas casas afectadas, en breve intentaremos comunicarnos con algún representante de la compañía de bomberos para que nos cuente los detalles de este incendio que se está produciendo, repito, en la cuadra 8 de la avenida Argentina, en el cercado de Lima, ahí están nuestros números en la pantalla, 438 8008 para el rotafono de RPP o al 951 431013 para el WhatsApp, si es que pueden enviarnos imágenes y videos al rotafono de RPP Noticias.